¿Cómo están? Excelente. ¿Bien? ¿Excelente? Excelente. Me alegro mucho. Hola. Hola. ¿Cómo le ha pasado el día? ¿Buenito? Muy bien. ¿Qué han hecho? Trabajar. Trabajando y trabajando y trabajando. Trabajando y trabajando. Ya somos dos. Buenas noches, Alfredo. Y yo voy para largo. Tipo once y media. ¿Para mí? Sí. No más. No más. Sí. Pero yo creo que lo que me ayuda mucho es que mi doctora me da una... Yo tengo un problema y es que a mí cada cierto tiempo se me baja la serotonina. ¿Qué les parece? ¿Saben qué es la serotonina? ¿Saben qué es la serotonina? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? La serotonina. Sí, sí, sí. Y me tiene que ver un psiquiatra. No es que esté loca. Bueno, sí, pero no tanto, ¿verdad? Sí, 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 pero no tanto. Entonces, la serotonina, el que da por acá, tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Con las emociones, con el estado de ánimo. Entonces, me quedó en consecuencia de un medicamento que yo trae por mucho tiempo. Entonces, mi problema ese, más que todo es debido a un desorden químico que me pasó, ¿me entienden? No es que yo realmente esté medio cugo, aunque sí, pero no es extremo. Entonces, mi doctora me da una pastilla para siempre tener todos los días. Por dos años tendré que tomar ese medicamento para llegar a que mi cerebro solito siempre lo tenga en el nivel que tiene que estar, ¿verdad? Y también me da una cosa que se llama forte, no sé qué, que tiene que ver para la mielina. ¿Saben qué es la mielina? ¿Del cerebro? ¿No? ¿Cómo se lo explico? Bueno, ustedes ya han trabajado con cables y que están pelados. ¿Qué pasa si los tocas? Corta el circuito. Ajá, la electricidad. Entonces, lo que tú haces para que la energía fluya más, ¿verdad? Y que no sea peligrosa ni para ti ni para nadie más. ¿Has visto que hay unos, ¿cómo se dice eso en español? Espérense. ¿Y dónde está mi ayudante Alfredo? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está? Tape. Espérense. ¿Cómo? ¿Cinta aislante? ¡Eso! ¡Gracias! Muy bien. Ya, venga. Ya me salvo, carito. Cinta aislante. Y también Heidi. Entonces, lo que tú haces es ponerle una cinta aislante, ¿verdad? Para que pase mejor la energía y también para que tú no te vayas a hacer daño, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, prácticamente la mielina viene siendo eso, que es como la cinta aislante de los neurotransmisores, de las neuronas, de la sinapsis que hacen las dendritas cuando se juntan una con la otra, ¿sí? Pónele, esta es una neurona y esta es otra neurona. Entonces, las dendritas son como los tentáculos de las neuronas, ¿sí? Y entonces, la sinapsis es cuando, por ejemplo, esta puntita lanza una energía o una electricidad y tiene que ser lo suficientemente fuerte para tocar la puntita de la otra neurona, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, está la sinapsis, ¿sí? Que es el conecte de neurona con neurona. Entonces, la mielina lo que hace es que cubre o protege los tentáculos de la neurona para que cuando haya el choque, no sufra daños. Y esa es una pastilla, la de la mielina. Y la otra es que lo que hace es que, como le podría decir, a mí no me funcionaba por el bajo de serotonina, no tenía la suficiente potencia de energía esta neurona para llegar a la otra neurona. O sea, que quedaba aquí como por en medio el cortocircuito, por decir así. Entonces, lo que hace una de dos es que una protege los tentaculitos de la neurona y la otra lo que hace es que impulsa la energía para que ésta logre unirse con ésta y así formar, se podría decir, el funcionamiento normal de una neurona. La estabilidad. Exacto. Dios mío, qué complicado. Mire, yo lo puedo explicar en inglés, pero en español. ¡Hijo! ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Pero me entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo creo que no sería neurólogo, porque sería complicadísimo. Sí, entonces, eso es lo que me pasa a mí. Fíjense. Y vean que yo estaba súper bien. A partir de los 33 años, todo se me furuló completamente. Como uno cambia, ¿verdad? Como mujer cambia. Cada década uno cambia. Los 20, los 30, 40. Y yo yendo a los 40 a ver qué me va a tocar después. ¡Ay, no! ¡Horror! Yo espero que nada grave, ¿verdad? Porque ya ese sería el colmo. No, verás qué feo. ¿Vierás qué feo? Porque como me bajaba la serotonina, tenía episodios de depresión. Yo soy bien feo. Eso es horrible. Y eso es que estaba yo en un volado tranquilo. Hay gente que está mucho más frita que yo. Pero fíjate que yo creo que esas medicinas me hacen que yo tenga más energía de lo que ya tengo. De por sí. Sí. Pero parezco a Espíritu González. Es increíble. Sí. Porque como la mielina es una vitamina, es una vitamina, bueno, lo que yo tomo es para la mielina, pero es una vitamina directamente para el cerebro. O sea, es directo. Se acaba, va así. No por el sistema nervioso, es para el cerebro. Entonces yo creo que mi cerebro está funcionando más de lo normal. Al mil. Al mil. Al mil. Por eso, sí. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Sí. Interesante y envidiable. Ya, sí. No creas. Dígame. A veces las presiones en los trabajos son, ¿verdad? El estrés y toda la cuestión viene a colapsar. Sí, aunque lo mío era un problema clínico, tenía que ver con problemas hormonales. Así como uno de chicas, algo medio complicado, ¿verdad? Más complicado. ¿Y sabe qué es lo más triste, teacher? Dígame. Que uno se mata y si uno se enferma, el siguiente día está otra persona. Exactamente. Sí. Así es que hay que cuidarnos. Definitivamente. Tienen que cuidarse, ¿eh? Porque yo espero algún día poder verlos físicamente. Oh, no va a ser nice. Ya está ahí, teacher. Ya está la vacuna. Ay, esperamos. No, todavía falta, ¿eh? Todavía falta. Se quiere poner de patito, de, de, ¿cómo se llama? Que lo, lo, lo utilicen para ver si funciona. Sí. Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Ahí tenemos que esperar. Pero para menos tenemos que ser obedientes y cuidarnos, que es lo más importante. Y cuidar a nuestra familia. Porque no creas que eso no es fácil, ¿eh? Yo te digo que he visto casos duros ahorita y, ay, no. Como tengo un amigo médico muy cercano, ay, créeme, lo que yo sí, si yo fuera él, yo creo que ya me hubiera desmoronado porque lo que ha visto él es horrible, horrible. Así que, no, yo mejor me cuido. Y cuido a mi familia. También, cuidémonos. Sí, sí. Y hablando de eso, fíjense que por qué estamos tocando el tema de eso. No es que gran chambrerío, ¿no? O sea, recuerdan que hemos estado hablando mucho de las, de las enfermedades y todo, ¿verdad? De la salud. Exacto, de la salud. Y toqué el tema de las medicinas y todo, porque se acuerdan que hoy íbamos a hablar acerca de los medicamentos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ay, a ver. Es que él ha dicho sin mente cualquier cosa. No, no, no. Muy bien. Pero vamos a hacer un recap, una recapitulación. A ver, no, espérate. Ya vamos a llegar a ese tema. Más o menos, fíjate, más o menos. Pero ahí ya lo vamos a pronunciar mejor. No te preocupes, pero te felicito. Muy bien. O sea, recuerdan que ayer vimos diferentes tipos de, de sickness, ¿sí? Miren, les voy a, les voy a decir algo. Enfermedades, se dice sickness. Aunque también, quiero ver, déjenme. Yo no sé por qué a mí se me olvida cambiar en español. Bueno, es también, está esta, mira. Voy a poner en el chat ahorita. Sickness es enfermedad. Pero también illness es enfermedad. Teacher, y entonces, sickness es enfermedad, pero es en inglés americano. Sí, illness es enfermedad, pero en inglés británico. ¿Sí? Entonces, es importante que lo sepan. Porque cuando alguien habla illness, ¿qué es eso? Dicen, bueno, es enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad, así como, hablar así como las enfermedades, ¿sí? A grosso modo. Illness. Very good. Or sickness. Muy bien. ¿Cómo se decía? ¿Se acuerdan que ayer vimos, por ejemplo, el uso de have y el now? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, tengo dolor de espalda, tengo dolor de vientre, etcétera, ¿verdad? Y también vimos el uso de feel, de la palabra feel, más un adjetivo. Por ejemplo, me siento mejor. Sí. Me siento, exacto, sick. Me siento enferma. Me siento terrible. I feel terrible, right? I feel awful. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que vimos adjetivos positivos? ¿Cómo lo sentíamos? ¿Cuáles son algunos adjetivos positivos que vimos ayer? ¿Se recuerdan? Fine, fine. I feel fine. Muy bien. ¿Qué otro? Great. I feel great. Muy bien, Heidi. ¿El otro? Amazing. Amazing. Fantastic. Very good. Terrific. Terrific. Exactly. Very good. Hoy sí. Hoy, negativos. ¿Se recuerdan? Horrible. Horrible. ¿Qué más? Everywhere. Terrible. Awful. Awful. Miserable. Miserable. Very good. Terrible. Mad. Mad. Mad, enojado. Sí. Very good. Exacto. Entonces usted dice, yo me siento terrible. ¿Cómo lo diría en inglés? I feel terrible. I feel terrible. I feel terrible. Very good. ¿Se recuerdan que feel más un adjetivo, right? I feel terrible. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice, porque tengo dolor de cabeza. ¿Cómo se dice, tengo dolor de cabeza? I have a headache. 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 Vamos a hacer mímica, a ver quién, a ver quién, 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 quién averigua. Miren, ¿qué tengo yo? What's wrong? Dolor de muerte. How do you say that in English? A headache. You have a headache. You have a two-k. Very good. What's this? What's wrong? A headache. You have a headache. A headache. Woo. What would I have? I have a fever. Fever. Very good. What about this? I have a flu. I have a flu. And this one. Está bien rojita. Miren. Y está goteando. How do you say that? I have a running nose. A running nose. Very good. Very good. Ahorita los tengo, pero pegados y chilosos. Yo creo que no tengo ni una lágrima. I have a dry eye. Dry eye. Dry eye. I have a dry eye. Very good. Dry eye. Exactamente. Ah, ya ven. Ay, yo creo que esos 18 pedazos de pizza no me cajeron nada bien. I have a stomach. I have a stomachache. I have a stomachache. I have a stomachache. I have a stomachache. Stomachache. Okay. Stomachache. Yo creo que la otra vez no chineo ni a whisky ni a chestnut porque esos pesan 27 libras uno y 25 libras el otro. I have a stomachache. I have a stomachache. Yo creo, yo quiero sacar bíceps y tríceps, pero. I have a sore muscle. I have a sore muscle, sí. Very good song. Pero, me creo que me trae. I have a sore muscle, right? Very good. Excellent. Ay, no me tuve. Este día estuve hablando tanto y te estaba haciendo un calor. Y tú ganas de un pedazo de robofía. I have a sore muscle. 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 Very good. Vaya, bien. Muy bien. Vaya. Hagamos una cosa. Vamos a hacer juegos, ¿no? Es más o menos lo que le estaba diciendo, recap. Pero quiero que cada uno de ustedes piense en alguna enfermedad, ¿sí? De las que vimos ayer. Cualquiera. Cualquiera. Y entonces, haga una mímica. Y nosotros, vamos a averiguar qué es lo que usted tiene. Vamos a decir la palabra. ¿Se acuerdan cuando uno pregunta qué es lo que uno tiene? What's wrong, right? What's the matter. ¿Se acuerdan? What's the matter. What's wrong? What's the matter. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, quiero ver quién empieza. Alguien que pueda hacer mímica. Ah, Miguelito. Hola, Miguelito. How are you? What's the matter. Hey, what's the matter with Miguelito? What's the matter? Look at him. What's the matter? What's the matter. Se va a ir para atrás y no pregunta what's the matter. What's the matter with him? ¿Qué le pasa a él? Dígame. He has? Porque estamos hablando con la tercera persona, right? He has a what? ¿Qué tiene él? What he has? Backage. Backage? Do you have a backage? Or a neckage? No, a neckage. Yeah, very nice. Is it true, Miguelito? Te quedó frozen de mi chave, yo les dije. Ya, no se ve. No se ve. Sí, Miguelito, ya te averiguaron. ¿Estaba bien lo que hicieron? Sí? Ok, very good. Ah, ¿quién va? Heidi. Ok, think about... Heidi. Think about one of them. Ok. A ver, invéntate una y vamos a ver qué tal. Ajá, ¿qué tiene Heidi? What's wrong with her? What's wrong with her? She has a... The... 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 How you say that? How you pronounce that? No. She has a... Head... Headache. 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 Is it true? Hey, excellent. ¿Quién más? Christy, what about you, Christy? Mimic. Ok. Watch... Watch Christy. Hey, what's wrong with Christy? What's wrong with Christy? She has to... A cough. A cough. A cough. A cough. Is it true? Yeah, a cough, right, Christy? Tienes dos. Tienes dos. Very good. Cough. ¿Se acuerdan cómo se escribía cough? Yes. Yo se lo escribí. Cough. Ok. Very good. A ver, Alfredito, ¿te queremos ver? Hi, hi. Hi, está en un hamaca. Ok, Alfredito, hace una mímica de un problema de salud. Hey, what's wrong with him, guys? What's wrong with him? He has a... He has a... Dry eyes. Dry eyes? Dry eyes. Eyes. Very good. Excellent. Ajá. I want to see Evelyn o Brenda. Quiero vernos. Ajá. Quiero verlos porque si no, ¿cómo vamos a hacer para averiguar qué onda? ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Brendita! Ok, Brenda. Hey. Haz una mímica de cualquier problema de salud que vimos ayer. Hey, what's wrong with Brenda? What's wrong with Brenda? The... She has a shoulder. She has a sore muscle. Very good. Excellent. Very good, Brenda. Yahoo. There you go. Girl. Ok, who else? Blanquita, what about you? Queremos ver. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer ver, verdad? Que sigue, está ahí, Morty. Ajá. Yo creo que no, mira, no está Blanquita ahí. ¿Quién más? A ver, ¿Juan José? ¿O Lisette? Mmm. Ajá. El que dice, Tietra. Ah, quiero ver, Evelyn es. ¿Quién fue la que habló, Evelyn? Sí, ¿verdad? Sí. Evelyn, ¿te nos puedes prestar tu carita para hacer alguna mímica de alguna enfermedad que vimos ayer? ¿Nadie puede encender la cámara? No, nadie. Ajá, Sarita. Quiero verte, Sarita. Ajá. ¿Y por qué no quieren encender la cámara si son tan guapos y guapas? Qué barbaridad. Ay. Ay, no. ¿Tú, Jackie? Ok, Jackie. Mimic. Any. Anything. Ok. ¿Qué pasa con Jackie? What's wrong with Jackie? Denle porque se va a caer de la maca, eh. What's wrong with Jackie? Ah, yes. What's wrong with her, guys? No, no les creo que no se los puedan. ¿Qué? The chest. Chest? We didn't see the heart attack. No, venense. No. No. She has, ah? Ah. Heart through. Heart through. Very good. Very good. Is that the problem, Jackie? Bueno, yo decía un dolor de pecho. It's a heart attack. Ok. No, no, no. Es que si lo hubiera dicho así, mira. Así, o sea, más dramático. Es que me agarraba aquí. Me agarraba aquí. Más dramático. Y te has pedido de la maca y ahí sí te creemos. Very good. Ok. Oye, es. Y el mal de amor. No, ese es otra vaina. Mal de amor, dice. Yeah. Yo veo que le hacen así, ve. Ah, really? Le hacen a llorar. I didn't know that. Ok. Andresito, what about you? Uh-huh. What's wrong with Andres? Hey. All right. The two cage. He has a, he has a. Two cage. Two cage. Very good. William, what about you? What's wrong with you? What's wrong with him? Flu. Flu. Has a flu? Flu. Oh, it's a cold. Yeah. Flu. 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 Very good. Lisette, finally, my dear friend. Muy bien. Lisette, y oye, ¿a ti cómo vas? ¿Qué vas a hacer? What's wrong with you? A ver. What's wrong with her? Miren que se está pellizcando, eh. What's wrong with her? Qué bárbaro. No saben qué le pasa a la pibes. The shoulder. Ajá. O maybe puede ser un sore muscle, right? So her muscle pain in the shoulder. Very good. Very good. Vaya, muy bien. Excelente. Hemos practicado lo que hemos visto ayer, ¿sí? Hoy vamos a ver muchas cosas. Déjenme ver. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Espérense. No es para, no es para publicidad, ¿eh? No es publicidad. Big Baporu, la caricia que alivia. No way, no it's not that. Ok. Pero, ¿ven qué es esto? ¿Sí, Big? Big. Big Big. Ok, esto, supuestamente, es como un ungüento, ¿verdad? Un ungüento. Un ungüento, ok. ¿Ustedes suelen tener este medicamento en su casa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Oh, sí, sí. Más en esos durados tiempos, ¿verdad? Ok, miren cómo se dice ungüento en inglés. Ya se lo escribo. Ointment. Ointment. Ungüento. Ungüento. Ointment, ¿sí? Ointment. Ointment, exactamente. Entonces, mira. Hey, guys. Ointment. Ungüento. What do you use it for? ¿Para qué lo usas? For what? ¿Para qué serviría? ¿Para qué problema de salud? ¿Qué vimos ahora? Resfriados. Ok, for a cold. For a cold. What else? Flu. For the flu. Very good. ¿Qué más? El chest. For the chest. No. Yes. If you have a cough, you can put it here, right? And also on your back. ¿Cómo se dice aplicar? You can apply it. You can apply it. Apply it on your neck, on your chest, on your back. ¿Ven por qué les decía que teníamos que refrescar un poco las partes del cuerpo? ¿Sí? Muy bien. You can apply it. Ok, very good. Ajá. Tenemos otro. No es para publicidad. I told you that, right? No es eso. Ok, pero esto es una cremita, right? Es una cremita. Baby, sí. Ya la vio. ¡Ay! Ajá, sorry. Por ser médico, ¿verdad? Por ser médico. Ok. Muy bien. Bueno, pero hagámosle caso que la mayoría de, cuando uno tiene problemas que ponen un desgarre o algo, ¿verdad? Que le ponen una cremita. Entonces, es una cremita que sirve como para relajar el músculo, ¿verdad? Esto. ¿Cómo se dice eso en inglés? Bueno, se los voy a escribir. Muscle cream. ¿Mire? Muscle cream. ¿Sí? Crema muscular. Muscle cream. Hey, do you have a muscle cream in your house? ¿Tienen esto en casa? Yes. Yes? Yes. Si tienen chiquillos, ¿verdad? O si van al gimnasio, o se ejercicio. Very good. Ajá. A ver. Aquí tengo otro. Esto. Usualmente, cuando uno... Te lo dejan, ¿verdad? Jarabe. Ajá. Jarabe. Jarabe. Muy bien. ¿Cómo se dice en inglés jarabe? Bueno, se los escribo. Syrup. 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 Jarabe. Jarabe. Sí. Syrup. Se escribe sirup. Bueno, a veces hay lugares donde usan una palabra que se llama sirope. No sé, en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica. Que es precisamente algo de dulce para echarle a los jugos, a los refrescos, ¿no? Un sirope. O a veces para los aceites, o también para la minuta, ¿verdad? También le ponen sirope. Pero, entonces, acuérdense de esa palabra para acordarse que en inglés se dice syrupe jarabe. Jarabe. Muy bien. Espéreme. Tengo que traer algo muy importante. Ya regreso. No se me vayan, ¿eh? Ese, ese... Ah, espérate que aquí está. Ya decía yo, el chestnut me lo había botado. Ya veo que no soy tan flexible como antes. Ok. Ok. Mira lo que me pasa. Déjame ver. Voy a cambiar ahorita de background. Déjame ver. Voy a cambiarme de background. Aunque me veo chévere, pero igual me voy a cambiar de background. Ok. Mira, I have a dry eyes, ¿verdad? Sí. I have a dry eyes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Gotas. Gotas. Gotas para los ojos. ¿Cómo creen que se dice eso en inglés? Gotas para los ojos. ¿Alguna idea? A drop. 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 Muy bien. Al revés. Drop. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. ¿Sí? Drop es gotita. Gotas para los ojos. Eye drops. Dime, Alfredo. Y cuando los futbolistas explican así como cofalito, pero no es big. Ah, pues es un oimen. Es un ungüento. Es un ungüento siempre. O puede ser un muscle cream. O puede ser un muscle cream. Así como campurión, etc. También puede ser un muscle cream. También. Porque para lo mismo, para sirve, para poder relajar los músculos, ¿verdad? Sí. Porque es un oimen por la consistencia, Alfredito. Por la consistencia así como aceitosa, cremosa. Por eso es un oimen. ¿Sí? Y fresco, va. Y fresco. Sí, sí, exacto. Muy bien. Ahora bien, también cuando uno tiene sign of problems. Ah, les pregunto. ¿Ustedes tienen eye drops en casa? Yes. ¿Tienes que tienen? Yes. Sí, chef. Yes. ¿Cómo se dice? Gotas para los oídos. Ah, ear. Si eso se dice eye drops, eso sería ear. Ear drops. Ear drops. Uh-huh. Ear drops. Ah, vamos a escribirlo, espéranse. Ear drops. Uh-huh. Ear drops. Muy bien. Hagamos de cuenta y cuanto, que también cuando uno tiene problemas de sinusitis, ¿verdad? Le dejan algo así. ¿Verdad? Y uno, ¿verdad? Ajá. En español, yo creo que Sarita me diría, se llama spray nasal, ¿verdad? Pero en inglés se llama nasal spray. Mire, nasal spray. Spray nasal. ¿Sí? Uh-huh. ¿Interesante? No, nasal de nasal. 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 Y no digan spray como que si fuera la bebida calórica, no. No, es spray. 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 Porque si tienes spray, porque me están tomando una 7-Up, ¿sí? Spray. 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 Very good. Spray. Exactly. Bye. Hoy quiero ver si puedo compartir con ustedes algo. Quiero ver si puedo. Si no, pues no importa. Muy bien. Bye. Ok, ahora bien. Ah, sí. ¿Se acuerdan que a veces cuando uno tiene tos, qué es lo que le dan? Aparte del jarabe. Dulce para la garganta. Dulce para la garganta. ¿Cómo se dirá eso? ¿Cómo se dice el tos? Mira, cough drops es dulces para la garganta. Así se dice dulces de garganta. Sí, así se dice dulces para la garganta. Cough drops. Muy bien. Interesante todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Muy bien. Vaya, entonces les pregunto. ¿Para qué ocuparían, para qué clase de health problem ocuparíamos esto? ¿Dijimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo dijimos que se llama en inglés? How do you say that in English? Ointment. ¿Y para qué lo ocupamos? Why do we use it for? Para alcohol. Para alcohol. Para flu. Para flu. Sour throat. Sour throat. Exacto. O incluso también para sinus. Porque acuérdense que el beak se puede poner como agüita tibia, ¿verdad? Y usted puede inhalarlo. 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 Exacto. Y también, incluso, yo creo, yo creo, no sé si soy bien, Sarita, porque tú eres médico, pero creo que este sí se puede ingerir, ¿verdad? Este. ¿O no? Yo sé que se puede poner así en la nariz. Ajá. Como para refrescar o destapar. Ajá. Pero no, por ejemplo, que hay personas que lo ponen, como por ejemplo, en un agua y se lo tragan, ¿no? Eso no. Eso no se puede. No, eso es inhalar, inhalaciones nada más. Pero no tragárselo. Se pone en agua caliente. No, o sea, en agua caliente y se inhala para descongestionar. Ah, ok, ya ven, no hay como un doctor, yo por eso pregunto. Porque I'm not a doctor, pero nada que ver. Muy bien. Ajá, ¿para qué usamos? Gracias, Sarita. ¿Y para qué usamos esto, el muscle cream? ¿Para? Estaltaduras de niños. No, este es un baby seal, sí, pero en el caso es un muscle cream. Oh, sí. Ajá. ¿Para qué ocuparíamos? ¿Sore muscle, qué más? ¿Solo sore muscle, podría ser? Sí, ¿verdad? Más que todo es para eso, ¿verdad? O cuando nos doblamos el tobillo, ¿verdad? Sí. Cuando tengo un ankyl sore, sí, para todo lo que tiene que ver con problemas musculares. All right. ¿Qué es esto? Síruf. 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 ¿Para qué usamos el síruf? ¿Para qué tipo de enfermedad o enfermedad o enfermedad? La flu... Cough. 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 Muy bien. ¿Y esto? Eidro. Ajá, muy bien. ¿Y aquí? Eidro. ¿Pero para qué usamos? ¿Para irich? Ah, para try eye. Try eye. ¿Para? Para eye. No. Ajá. Azul spray. Muy bien, Azul spray. Muy bien. ¿Y si me dan un dulcito y me lo como? ¿Para el caso que son los dulcitos big? Cough drops. Cough drops. ¿Para qué lo uso? Para la... Cough. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Para la alergia. Para la... Ah, la alergia también. Ah, vaya. Y si, por ejemplo, yo tengo alergia, como dice Sarita, o tengo dolor de cabeza, ¿qué es lo que ocupo? ¿Qué usualmente me dan? Sarita no diga. Pastillas. Doctora. Aspirina. Aspirina. Aspirin, ¿verdad? Aspirina en inglés se dice aspirin, pero si usted quiere decir, por ejemplo, pastillas, ¿verdad? Ya sea pastilla para la top, pastilla para la alergia, pastilla para cualquier cosa, acetaminofén, ¿verdad? Porque aspirina no es acetaminofén, ¿verdad? No. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, usted dice la palabra, miren, peels. Peels. Peels son pastillas. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, quiere decir pastillas para la alergia, usted dice allergy peels, ¿sí? Allergy peels, ¿sí? ¿Sí? O si usted quiere decir pastillas para la migraña, migraine peels, ¿sí? Acuérdense que sea migraine. ¿Se acuerdan cómo escribíamos migraine, migraña, ayer? Migraine, ¿ya? Migraine, peels, ¿sí? ¿Sí? O cualquier, a veces tenemos diferentes peels que ocupamos para diferentes problemas de salud, ¿sí? Peels no es como aspirinas. No, perdón. No, aspirinas. Píldoras. No, píldoras. Como píldoras, sí, o pastillas. Pero a veces también usamos cápsulas, ¿verdad? O grajea. O grajea, sí, exacto. Sí, Sarita lo saberá mejor. Sí, muy bien, muy bien, Charlie. O grajea. Entonces, ¿puedes decir cápsulas o pills? Dime, ¿quién? Sarita, sí, dime. Sí, quiero aclarar algo, quiero aclarar algo. Está bueno, escuchen a Sarita. No, no soy doctora. Ah, no soy doctora. Yo pensaba que sí. No, lo que pasa es que tengo bastante conocimiento en medicamento, porque cuando uno tiene hijos y luego siguen los nietos, entonces uno está como que, y me gusta saber para qué sirve cada cosa y entonces ahí es donde yo he tenido un poquito de conocimiento, pero sí, es claro, no soy doctora. Yo pensaba que era doctora y ya me habías apantallado. No, 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 no. I am secretary. Ah, ¿y quién es doctor? Jacqueline, o no era Jackie. Jackie, como no Jackie. Jackie era, vea. Sí. Sí. Ah, perdón, me confundí. Yo creo que Sarita tiene planta de doctora, pero I'm sorry, ¿verdad? Jackie, como no te he visto Jackie, no te puedo decir. A ver, Jackie, te quiero ver a ver si tienes planta de doctora o qué. Yo tengo amigo, un gran amigo doctor. Ahorita sí, en bata, todos nos vemos iguales. Nos vemos iguales. En bata. Pero en qué, en bata de casa, en bata de trabajo. No, la bata de la casa. Ah, ok. Bata de la casa ahorita. Ok, relax, entonces. Está bueno. Ya es, ya es. En la clase. Está bien, sí, está bien, no hay problema. Entonces, hagan de cuenta y caso, imagínense a Jacqueline con bata. Pero con bata de trabajo, ok. No de casa. Muy bien. ¿Qué más, Ana, qué más podemos usar a veces para el dolor de estómago? ¿Para las náuseas? ¿Verdad? También hay pills, ¿verdad? Pero cuando uno ya las náuseas, o sea, toma la pill y la regresa, hoy necesita algo más. ¿Qué necesita? Para el vómito. Ajá. Pero a veces las pills no funcionan. Inyecciones. Inyecciones. No me gustan, pero a veces son necesarias. Usted puede decir injection, puede decir injection, pero también puede decir shots. Sí, shots. Pero no shots de traguito, sino shots de que le meten un agujero, una pinchada en el brazo, etc. En la pierna, donde sea. Así que no me vayan, sí, ese es un shot. Shot puede ser o injection, puede ser, cualquiera de las dos. Y vacuna es vacuum, ¿ok? Vacuum. Ajá, sí. Eso es otra cosa. Muy bien. Chicos, entonces, de todos los medicamentos que hemos hablado hoy, ¿cuáles son los que ustedes tienen en su casa? Díganmelo en inglés. Los nombres en inglés. Which ones you have at home? Which ones you have at home? ¿Cuáles tienen en casa? That you must have it. Que tienen que tener. Díganme, Heidi. In my case. Ajá, en su casa. Oh, todos. Yes, Tisha. Ah. Ah, muy bien. Ah, miren, y se me olvidó decirle. Ah. Hay uno que se me olvidó. ¿Saben cuál es el que se me había olvidado? Ajá. Antiácido. Anti, sí, puede ser un antiácido como, ¿cuál es un antiácido aquí? Ah. Algilasa. Ajá. Peptovismol. Peptovismol, sí. Exacto. ¿Qué otra más? Algilasa. En serio, esa no me la podía yo. Miren, algo que ustedes, fíjense que ustedes no se acordaban y yo sí me acuerdo. Miren. ¿Saben qué es eso? Oh, ya. Las banditas. Las banditas. Las curitas. Las curitas. Las curitas. Las band-aids, ¿ok? Es importante saber cómo se dice, curitas. Yes. Cristina. Los inhaladores. Ah, ¿cómo se dirán? ¿Inhaladores de qué? Porque puede haber un montón de inhaladores. Los que ocupan como para enfermedades respiratorias. Como salbutamol. Ah. Ajá. Los que se ocupan como para terapia, dices tú. Sí, salbutamol, peclometasona. Ok. Ah, bueno. Guau, qué increíble. ¿Quién fue? Jackie fue, vean. No hay como el que habla con propiedad. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Inhaler. Inhaler es inhalador. ¿Sí? ¿Sí? O puede ser buffer también. Buffer. No sé si ya lo he oído, ¿verdad, Jackie? Porque a veces ustedes tienen palabras en inglés para las cosas que ocupan para hacer terapias. Sí. Sí, sí, ya también. Puede ser inhaler o puede ser buffer. ¿Sí? Buffer, sí. Ajá. Puffer. Puffer. Miren, guys. No, puffer es P-U-F-F-E-R. Puffer. Mi diccionario así está. Puffer. Puffer. Miren. Inhaler o puffer. Es eso que tú ocupas para la terapia. Liz me preguntó eso, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Sí. O fue Christy. No, fue Liz, ¿verdad? Liz. Muy bien. Ves, hemos aprendido varias cosas. Este, Christy, ¿qué, qué, qué? De todos los medicamentos que hemos visto, ¿cuáles tienes tú en casa? Aidy dijo todos. Pero tú. ¿Tienes esto? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué es eso? Muscle cream. ¿Muscle cream? ¿Tienes muscle cream? Sí. ¿Tienes? Yes. Yes, pero ¿qué? Yes, ¿qué? I don't have inhaler. Ah, no, of course. Porque eso ya es más especializado. Pero tendrás así, ¿qué es esto? ¿Te acuerdas qué es esto? Ointment. 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 Oh, no. ¿Qué es esto? Eye drops. Ajá, ear drops. ¿Y tienes esto? No. No, eso sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal esto? Sí. Sirup. 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 Muy bien, sirup. Muy bien. ¿Y tienes las pills? ¿Tienes pills para migraña? ¿Tienes aspirin? ¿Sí? Yes. Very good. ¿Pecto bismol? ¿Sí? No, pecto bismol. No, bye. Entonces, vamos a hacer a Naftali. Sorry, Naftali. Yo no sé por qué tiene cara de Naftali. Es un chico que está en mi clase anterior a ustedes. Alfredo. ¿Sí, sir? Yes, sir. Hay algunas medicinas que son para niños y son para adultos. Ajá. En inglés, ¿cómo sería la diferencia? ¿Se le incorpora alguna palabrita? Sí. Por ejemplo, acetaminophen hay para niños. Usted dice acetaminophen for kids. For kids. Generalmente se usa sirup. Sí, exacto. Porque en niños se salabe. Ok, ya vio, Alfredito. Es que acuérdese que en los niños como la dosis es diferente, ¿verdad, Jackie? Usualmente siempre son líquidas. Exactamente. Raritan los medicamentos que usamos en tabletas. La mayoría es a la vez. ¿Va a depender de la edad y del peso del niño o no? Del peso. Del peso. Todas las dosis van en peso. Vaya, ven, chicos. No hay como el que sabe. Si es un niño gordito y más grande, pues ya dejamos tabletas. Ajá. Porque me acuerdo que mi sobrina siempre se pasó de la culpa. Siempre se pasó de la curva. Entonces, a la pobre gordita, esa chava ya cuando tenía como unos 10, 11 años, ya le daban, ya no le daban clorferinamina en jarabe, sino que le daban en pastillita. Sí, así que tienes razón, Jackie. Muy bien. Jackie, ¿y tú como doctora qué medicamentos tienes en casa de los que acabamos de ver hoy? Pues casi todos. Dímelo en inglés. Pecto bismol, sí, no. Pecto bismol. ¿Qué tienes? No, pecto bismol. Cuando tú dices, por ejemplo, yo tengo, I have. I have pills. Pills, ajá. Alergy pills. Alergy pills, ok. Band-Aids. Band-Aids. Inhalar. Inhalar. Okay, inhalar. Nassal spray. Nassal spray. Cook. Syrup. Syrup, ok. Syrup, mhm. Eyedrops. Eyedrops, ok. Eardrops. Ok, eardrops, ok. Cotton. Cotton, algodón, cotton. 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 Alcohol. 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 Eso, eso. That's it. Heidi, right? That's it. Es la frase favorita de Heidi. That's it. Yes, teacher. Very good. William Tobar. Ajá, dígame. Qué barbaridad está Alfredito. Siempre interrumpen. No, mentira, Alfredito. Go ahead. Go ahead, Alfredito. Teacher, ¿y la insulina que ponen la gente que padecen de azúcar? Insulina. 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 Ok. Muy bien. William Tobar, what about you? What of these medicaments do you have at home? ¿Qué de estos medicamentos tú tienes en casa? In my home, I have ointment. Mh-hm. Muscle cream. Muscle cream. Nuscle spray. Mh-hm. Cup drops. Cup drops. Aspirin. Mh-hm. Fails. Mh-hm. Injection. Injection. Band aids. Band aids, ok. Ah, you see? Oh my God, you have a really nice equipment. Hey, hablando de eso. ¿Cómo se dice bontiquín? Ajá. ¿Quién sabe? Lleva a ir. Lleva a ir. Ajá, sí, sí es cierto, William. First aid what? First aid. First aid, ¿qué? No, no creo que no se lo pueda. Like first aid kit. Exactamente, very good, Juan José. First aid kit. Miren. Ajá. Botiquín de primer auxilios. Pero, ¿se acuerdan chiquillos que, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? O en nuestros trabajos, en el área que tenemos siempre hay un lugar donde se guardan las medicinas, ¿verdad? Que no tiene que ser la enfermería del trabajo, sino que es un lugar que se destina para donde están los medicamentos. Y que tu jefe, cuando tú tienes algún problema de salud, te dice, hey, aquí están las medicinas. Y entonces, tú la pides, ¿se recuerdan? O en casa, ¿verdad? Que en casa, en el baño, siempre tenemos como un botiquín que está a veces como pegado a la pared. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto se dice diferente. Porque el first aid kit, guys, es como a veces que venden en la drugstore, en bolsita. O en, como que fuera una loncherita transparente, ¿sí? ¿Se recuerdan? Ese es un first aid kit. Porque es como móvil, por decir así, ¿verdad? Pero si usted es como un gabinete donde usted tiene los medicamentos en casa, o en, bueno, o en este caso los doctores, se dice medicine cabinet. ¿Sí? Medicine cabinet. Porque está en un lugar fijo. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Entonces, usted puede decir, in my medicine cabinet, I have, esa va a ser la frase. Y quiero ver si todos me pueden decir lo que tienen en casa. Vamos a practicar el vocabulario que hemos visto hoy. Ok. In my medicine, medicine, ok, medicine, no, tengo que quitar eso de aquí. Medicine cabinet, I have, muy bien. A ver, Reggie. Mira la frase que les acabo de mandar, chicos. In my medicine cabinet, I have, y apérense que lo voy a volver a mandar por una razón. Y esta no me dijo nada, Alfredito, fíjate, yo estaba esperando que me dijeran algo. No, el I, el I, el I, el I, ajá, muy bien. Ajá, ¿quién empieza? Ok, Reggie. Di tú, in my medicine cabinet, I have, en mi botiquín, en la casa, ¿verdad? Tengo, ¿y qué tienes? I have, en mi botiquín, en la casa, ¿verdad? Air droops. Air, ajá. Naxal spray. Ok. Cough drops. Cough drops, ok. Cough drops. Bad, bad eyes. Band-aids. Eso. Eso, 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 como el chavo, ¿verdad? Eso, eso, eso. Cotton. Cotton, ok. Alcohol. Alcohol. Only. No, ¿cómo se dice, Heidi? I, excuse me. That's it. Ok, repeat, Reggie. That's it. Very good. Ok, you're welcome. No, no, you have to thank Heidi, porque Heidi es la experta en esa frase. Very good. Yeah, Heidi, gracias, Heidi. Blanquita. Welcome. Welcome. Blanquita, what about you? What do you have in your bag? That's it. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Ah, ok. Como la caricatura. Eso es todo. No, eso es todo, amigos, es that's all folks. Pero cuando tú dices eso es todo, es that's it. Ok. Démosle, Blanquita. In my medicine cabinet, I have cotton and alcohol. Alcohol. Pills. Pills, ok. Ok, ¿qué clase de pills? Migraine pills, allergy pills. Aspirin. 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 Cytum. Cytum. Tengo musk cream. Muscle cream, ok. Muchas gracias. Ah, no, 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 no. Ah, vaya, vaya. Sí, no le iba a decir a Heidi que te lo repitiera. That's it. Very good. That's it. Very good. Very good, girl. Ok, let's listen to Miguel. Miguel. Now it's your turn to speak. Dele, Miguelito. No te escuchamos nada, Miguelito. No te escucho. Y te está frito ahorita con el audio. Ok, no te preocupes. Chequealo y después vemos. No te preocupes. Tú tranquilo. Juan José, what about you? Ok, in my medicine cabinet, I have muscle cream, syrup, pills, pills, ok, feels like pressure. Pressure pills or high pressure pills. Ok, band-aids. Band-aids, ok. And what else? I don't know. You tell me. Oh, no. Eyedrops. Eyedrops. Eyedrops, yes. Ok. Holly. No, 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 no. What's the phrase? Ah, that is all. That is all, folks. Ok, very good. Excellent. In cartoon, in cartoon, say that's all, folks. That's all, folks. Yes, remember Bugs Bunny? Yes. Doffy Dock? Yeah, I remember that. That's all, folks. Porky. Yes, that's all, amigos. Yeah. Very good, very good. Griselda, what about you, Gris? Peter, I have, I don't have nothing. You don't have anything? Only I have gastro pills. Only gastro pills? That's it? Yeah. Yeah. You should have a medicine cabinet, just in case. I don't have. Why not? No children? No children, that might be. No. No. Okay. Maybe she is healthy. Yes, that would be. Oh, you know what? But you have cats. You should have a medicine cabinet for your pets. In my dogs. Uh-huh. Or no, Griszy? Yes. In my dog. In the cat, yes. Ah, okay. So for your pets, you have a medicine cabinet. Okay. Very good. Okay. That's good. You see, you also have a eye drops, right? Peels, right? And shots. I don't like that. And also muscle cream for them. Yes. Very good. Andres, what about you? What do you have in your medicine cabinet? What do you have? Okay. In my medicine cabinet, I have a eye drops. Eye drops. A nasal spray. A nasal spray. A nasal spray. Uh-huh. A cordon. Alcohol. And muscle cream. Muscle cream, okay. Muscle cream. And aspirin. But the migraine. The migraine. 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 Migraine, please. Okay. That's it. Very good. I was waiting for that. That's it. Yay. Give it all five. Very good, sir. Let me check. Charlie, what about you, Charlie? What do you have in your medicine cabinet? I, my medicine cabinet, I have Sevilla penec. You can do it. Inalard. 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 Yeah. Capsules. Capsules. Allergy pills. Allergy pills, okay. Eyedro. Eyedrops. Eyedrops. Spray nasal. Nasal spray. Nasal spray. Uh-huh. Solo eso, creo. No, 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 no. How do you say that? Ciringa. What? Ceringas. Injections. Injection. Injection. Ajá. And what's the phrase when you finish? ¿Cuál es la frase cuando tú terminas? Injection. No. ¿Cuál es la frase, Heidi? That's it. Okay. Repeat it, Charlie. That's it. Eso. Así me llega. That's very good. Okay. Very good. Excellent. Zulmita, what about you? Zulmita. I don't know where Zulmita, by the way. ¿Dónde está la Zulmita? Bueno, vamos a ver con Brendi. Brendi, ¿y tú qué tal? What do you have in your medicine cabinet? I have eye drops. Eye drops, okay. Eyedrops. A nice spray. Okay. Asherine. Uh-huh. Okay. That's it. That's it. Okay. Very good. Lissette, what about you, Lissette? What do you have in your medicine cabinet? Um, in my medicine cabinet, I have alcohol. Uh-huh. Band-Aid. 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 Aspirin. Aspirin, okay. Aspirin. Aspirin. Injection. Yeah, I know. Okay. Um, muscle cream. Muscle cream, okay. that's it that's it very good then let's listen to carito carito what do you have in your medicine cabinet in my medicine uh cabinet i have an ointment okay ointment uh musculoskeletal cream okay so i rip okay a drop eye drops i got a nasal spray nasal spray very good aspirin okay a vitamin vitamins very good vitamin um when i band-aids okay okay anti-acid anti-acid oh my god that's it you have the whole pharmacy the whole drugstore come on wow that's it no anything else no no way she has a mini hospital right yes all right very good excellent okay guys you know what time is over very fast right very fast right ven como hemos ido 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 inhala como si no se dice inhalando como se dice inhalando en español right entrelazando entrelazando oh ya ven ya ven y supuestamente mi ayudante en español alfredo es el que menos me ayuda ahorita very good entonces ves primero vimos la parte del cuerpo right se recuerdan luego estamos viendo problemas de salud vemos como tengo esto como se dice como me siento así me siento de otra manera y hoy estamos viendo los medicamentos miren cómo va a ir relacionándose todo verdad entonces mañana vamos a aprender cómo dar consejos sí por ejemplo si usted tiene si usted está estresado verdad y le duele la cabeza por el trabajo como dijo alfredo usted tiene usted dice tú debes de descansar debes de descansar verdad que uno dice debes de descansar debes de ahorita sí jaja alfredito debes de comer debes de dormir debes de hacer esto sí recuerda debes 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 eso en español creo que juan jose no me dejará mentir verdad él es el experto en español del profesor eso se llama imperativo verdad es como es como un comando una orden verdad ajá como una orden es sí pero en el caso de dar este no en el caso de dar como por ejemplo consejos de debería de ser esto debería de ser lo otro no usamos ni más ni que son modo verse usamos otro tiempo que se llama el modo imperativo lo vamos a ver mañana para que por ejemplo cuando alguien a usted le diga a que tenga un problema de salud usted dice a tú tienes que hacer esto o sería bueno que hicieras esto sí me entiende y lo vamos a practicar entre 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 todos porque alguien se va le va a decir que tiene un problema de salud que se siente así y la otra persona le va a recomendar qué hacer oigan así que mañana no vamos a poner más las pilas chicos les parece y ya tienen suficiente vocabulario hay otra cosa tienen como banco ahorita con la plataforma ya han chequeado están en el minchurn ahorita y están en la sección 3 sí no sería bueno que le dieran una chequeadita y mañana podemos ver un poquito si tienen alguna duda ok dejaremos unos 15 minutos para eso podemos ver qué tal les parece no les voy a dar la respuesta pero sí les voy a orientar nos parece teacher vaya ok guys entonces ahora de dormir hora de comer hugs y kisses y see you tomorrow ok good night good night good night bye bye good night tomorrow good night tomorrow